¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir a un café de Pon Pon Purín en Tokio, en Harajú. Ahora estamos caminando por las calles y vamos a estar buscándolo, así que nos vemos por allá. Nos trajeron los cafecitos. Bueno, estos son de mango. Ay, nos trajeron estos. Y el mío es un latte. ¿Qué es esto? No. ¿Qué hice, Philip? ¿Qué hice? Me desgracié a la anda. Está de cumpleaños. ¿Tú estás de cumpleaños? Sí, tú eres Pon Pon Purín. Esto aquí tenía helado arriba y abajo tiene como... A ver si me olvidó. ¿Qué es esto? Ah, yogur de piña. Tiene estas estrellitas. Todo es comestible, excepto esas dos orejitas que tenía el perrito. Uy, ¿qué es eso? 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 ¿Qué se vino a bañar aquí, señor? ¿Usted quiere un baño? Se va a hundir. Se va a morir. Ahí se va a morir. Lo dejaste morir. Pon 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 Purín está de cumpleaños. Entonces nos trajeron esto como gatita de invitación de cumpleaños. Dice, gracias por venir a mi fiesta. Arroz y pasteles para todos. Una cosa así. Muy bonito, demasiado bonito. Por ahí está la cocina. Ahí dice Pon Pon Purín. Ahí está trabajando Pon Pon Purín. Gente, el Felipe se volvió loco ya con las canciones y quiere matar a Pon Pon Purín. Ya no lo aguanta. Cagaste, papito. Ya no lo aguanta, gente. Cállate. No, cállate. Por favor, cállelo ya tengo. Ay, el que se está ahogando lo salve. Este que va ahí. Cagaste, papito. No, Felipe. Oye, pero que está duro el Pon Pon Purín. Oye, este. Oh, no. Pon Pon Purín muere en vivo. Youtuber local asesina a famoso ilustrador. Tengo su cabeza. No. Tengo su cabeza. Eres el peor youtuber del mundo. Youtuber local comete asesinato. El cuerpo del delito. Su amigo no puede creerlo. ¿Qué opinas usted, señor? ¡Sorredewa! ¡Pom Purín danse! ¡Idte miyau! ¡Pom Purín! 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 Nos vemos en otro video chicos. Seguiremos con nuestra estadía en Japón.